You are now live! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Sean todos cordialmente bienvenidos a un nuevo capítulo de Desnúdame Tu Alma. Hoy, domingo 26 de julio, día de los abuelos y vamos a estar con una hermosísima abuela, pero es que eso está bellísimo. Nuestra Miss Venezuela 1976 y primera finalista del Miss Universo, Judith Castillo. Bienvenidos a Desnúdame Tu Alma, versión live. Yo soy Gabriel Ovallí, cirujano plástico venezolano, a sus órdenes. Y desde Caracas, Venezuela, mi invitado de hoy es... Sí, mi invitada de hoy, especial, hermosa, bella, es Judith Castillo Uribe, nuestra hermosísima Miss Venezuela 1976 y primera finalista del Miss Universo. Un Desnúdame Tu Alma, ¡de lujo! Sin lugar a dudas. Gracias, Judith Castillo, por aceptar esta invitación. Para mí es un honor, un honor tenerte. Avísame cuando estés conectada. ¡Saludos para todos! ¿Cómo están? ¿De dónde se conectan? Luis, Reina Victoria, Doctor Fabiano, buenas noches. ¿Cómo están? Robinson, Diego, hola, Frank, buenas noches. Gracias, bienvenidos todos. You are awesome también. Todos, todos son awesome, todos son bellísimos. Gracias por conectarse desde Estados Unidos. El cintillo es hermoso, ese cintillo de flores. Ese vestido es de tropicana. Gracias, Berlín, Shlumilu, Ángel, venezolanos en Panamá, Cirle, buenas noches. Jorge Luis Rea es de Turquía. Hola, Spinreu. Besos, Berlín, Shlumilu. Se prendió esto. Saludos desde Argentina, Diego. You are now live, Josué. Saludos desde República Dominicana, PJ Abogados. Venezolanos desde Uruguay, desde Dubái, Rodas Michel. Buenas noches por mamá. ¿Tú sabes qué? Saludos. Feliz domingo, Carlos Agui. Buenas noches, Mondongo Frío. Buenas noches de lo más... Sí, desde allá. Qué tremendos son, qué tremendos son. Son muy tremendos. Tienen que comportarse, por favor. Por favor, que hoy tenemos a la hermosísima Judith Castillo. Saludos desde Armenia, Colombia. Qué rico, José Mejías. Salúdame, Carlos Agui, ya te saludé. Hola, desde Orlando, José 85, José. Saludos desde Malta, Eva Marcos. Saludos, Carlitos. Este live va a estar súper bueno. Corona. Miren esa corona de flores, qué hermosa. Buenas desde Colombia, Carlos Hernández. Saludos, Eli Ro 28. Hola, Wilhel Acre. Saludos desde la Meca del Cine Hollywood. Nerio Rosa, qué rico. Saludos, Diego, Paun. José G. Mejías. Saludos desde Pregonero, Ángel Prada. Saludos desde Orlando, Julieta Brenk. Hola, Wilhel Acre. Desde México, colega, Frank MCM64. Saludos. Saludos, J. Curbelo. Saludos desde Perú. Saludos, mis Venezuela inicios. Te quiero mucho. Ya les voy a explicar por qué esta chica es famosísima. Ya van a saber por qué. Por todo lo que ha hecho y ha logrado en su vida. Saludos desde Rosario, Argentina. Buenas noches, Bebé Arone Mayo. Saludos desde Panamá. Jonathan Sierra. Saludos, Mariel. Dios te bendiga también a ti. Wilhel Acre. The Crowns, Salón de Belleza. Bello, tú también, mis Venezuela inicios. Gracias. Saludos desde Santiago de Chile. Saludos desde Guadalajara. Hola, Andreina Castro. ¿Cómo estás? Judith, avísame cuando te conectes. Si la ven conectada, avísame para ir de una vez con ella, por favor. Judith, avísame cuando estás. Hoy la reina de reinas, dice Ed Orkid. Hola, Rodas Michelle. Iván Urdaneta, besos. Saludos, Berti La Cámara. Yo también, gracias, de verdad. Buenas noches, damas, alta peluquería. Yo también los quiero, Ricky. Echa el cuento. Ya, ya, ya. Ya les voy a contar todo. Ella nos va a contar todos. Saludos, Iván. Saludos desde Tucaca, Falcón. Qué rico. Saludos, Chile. Saludos de Nueva Zelanda. Giancarlos Coflo. Judith es lo máximo, sin duda. Kevin Botello, hola. El Negro Gregor. Venezolanos en Chile. Pausa musical. Hacemos pausa musical. Les voy a ir recordando quién es ella, para que vayan viendo ese momento. A ver cómo se ve. Déjenme ver. Déjenme ver cómo me veo. Déjenme colocarlo. A ver cómo se ve. Va a viajar como Miss Venezuela al certamen internacional de Miss Mundo, que se celebrará en Londres, Inglaterra. Y la otra nos va a representar en el certamen de Miss Universo, que va a celebrarse en Hong Kong, China. La primera finalista es Judith Castillo, y Miss Venezuela es Eluz Peraza, Miss Jérico. Adelante, majestad. Ella queda de primera finalista, y al día siguiente, Eluz Peraza se casa, y tiene que abrigar a la corona por amor, y por amor, Judith Castillo recibe la corona. Y entra Judith Castillo, de la amorosa, divina, a ser coronada. ¡Buenas! ¡Hola! Buenas noches, belleza. ¿Cómo estás? Estaba recordando ese momento tan importante, y que para algunos no lo recuerdan, o algunos no habían nacido. Te oigo muy bajito. ¿Me oyes muy bajito? Déjame subir el volumen. Te oigo muy bajito. Ahora, hablo más duro. Un poco mejor. Será que, espérate para yo ponerme los audífonos, ya va. Seguro, bella. Un segundo, bello. Seguro. ¡Qué bella! Sí, ¡qué emoción! ¡Bella! Porque, por alguna razón, te estoy escuchando muy bajo, y de repente me preguntas algo, te respondo otra cosa, y me quedo comprometida. A lo mejor me preguntas, Judith, y, no sé, algo, cualquier cosa. No, 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 prometo portarme bien. Conociéndome, soy capaz de oír lo que no es, y responderte algo que me deje en evidencia. ¡Qué bella, qué bella! Gracias, mi amor, gracias. Decir que ha pasado 44 años de ese momento, pero vamos a irnos un poquito atrás, porque Desnúdame Tu Alma comienza desde el principio de todo. ¿Dónde naciste? Quiero que eres que me desnude. Ya vamos a ver. Como cuando naciste desnuda, como todos venimos al mundo desnudos. ¿Dónde naciste, Judith? En Caracas, en el Centro Materno Infantil de la Candelaria, el 16 de junio de 1958, con la caída de la dictadura. Geminiana como yo, yo soy del 1 de junio. Yes, por eso hay empatía. Sí, sí, comunicadores natos, nos encanta hablar. Así es. Mira, una pregunta, ¿tú vas a querer que yo te lea, te ayude a leer allí o me quito mis lentes y me relajo o qué hago? Quítate los lentes, relájate y yo leo cualquier cosa. Bellísima, hermosa, pero decir que estás igualita, el tiempo pasa, pero sigue siendo la misma, con una voz muy particular, una voz súper dulce, súper angelical, súper tierna, inconfundible, inconfundible, Judith. ¿Por qué no te conocen? ¿Cuántos hermanos, Judith? Somos nueve, somos una tropa, la tropa de vacaciones, mi amor, cuatro hombres y cinco mujeres. ¿Tú eres la número? Dos, el mayor es mi hermano, el consentido de mi mamá y la segunda soy yo, la consentida de mi mamá y mi abuela. Qué bella, qué bella, qué hermosa. Nueve. Nueve. ¿Vivos todos? ¿Perdón? Todos, sí, todos, absolutamente todos. ¿En Venezuela han migrado algunos? Tengo uno solo, no, tengo dos que viven fuera del país, todos los demás estamos aquí, pero no todos en Caracas, en Caracas estamos una cantidad menor. Muy bien, ¿y hijos? ¿Tienes dos niñas? Tengo un par de mujeres, tengo un par de mujeres y una nieta. ¿Y eres abuela? Hoy es el día de los abuelos, o sea. Por eso, feliz día, así comencé. Lucía, Lucía está en España. Sí. Tu nieta, bella, la he visto, la vi en el zoológico, con el papá. No, ni siquiera era un zoológico, era en una hacienda, porque su tío, por parte de su papá, trabaja con animales de crianza, a animales grandes y ellos acostumbran, bueno, al papá de Lucía le fascinan los caballos, sobre todo, siempre ha soñado con que su primer hijo tenía que hacer equitación y resultó que fue Lucía y entonces la lleva todo el tiempo, le enseña los caballos, ve los animales grandes y le encantan, en cambio a los chiquitos le tiene miedo. Todavía no tanto miedo, sino que ella se queda así como que, no sé. Y está aquí como abuela. No sabes. Tú sabes que yo soy un poco, debo decir que yo soy un poco atípica para todo, yo no soy la mujer común que, ojo, cuando digo común no estoy hablando de despectivos, sino la común y corriente, la mayoría, que tú sabes que a las mujeres les encanta ir de tiendas, ir de compras, repito, a la mayoría, hay excepciones, yo soy una de esas excepciones, a mí no me gusta comprar, no me gusta ir de tiendas, sino tenga una una misión específica, ir a comprar algo en particular que necesite, a menos que ande en plan de shopping, como dicen, ¿no? Ok, y lo mismo me pasa con la crianza de los hijos, yo soy muy pegada a mis hijas, muy, muy, muy pegada, y por supuesto, adoro a Lucía, pero tampoco soy la babeada, malcriadora, consentidora, y que puedo malcriar a mi bebé, y que después venga la gente y diga, ay, qué niño tan malcriado, y a mí no me importa, no, mi amor, carácter. Ese vestido es uno de tus favoritos, y es con el que empecé, y es de Tropicana, de tus desfiles, de Tropicana, y dijiste, bueno, no me paguen, páguenme con ese vestido porque lo amo. No, 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 eso me lo dieron, no, eso, no me lo dieron, hubo un desfile de modas y me enamoré del vestido, y como me iban a pagar por mis honorarios profesionales, yo compré el vestido y pagué con lo que ellos me estaban pagando a mí, y todavía me quedó dinero. Qué tiempos aquellos. Qué tiempos. Ganabas todos los concursos de belleza, de niña, hablaste hasta de un Miss Manzanita, que tu mamá te cosió el vestido, vestida sobre la cama, y fue fabulosa, de India, color naranja, pero llegó el momento del Miss Venezuela. ¿Qué es lo que te lleva a ese concurso? Tu abuela, que definitivamente te aupaba en todo eso de los concursos de belleza, fue una decisión personal, eras una bebé de 17 años. Sí, en realidad llegué casi que engañada, porque como llegué al Miss Manzanita, a mí el Miss Manzanita tampoco me interesaba, la cuestión de los concursos de belleza era una diversión, y bueno, me hacían reina, sabes, estás en una edad en la que tú haces lo que los demás te digan, pero el Miss Manzanita, mi abuela fue la que descubrió lo del concurso y tal, y habló, y me consiguió el cupo que fui la última, por cierto, en inscribirse, pero yo no sabía hasta que mi abuela me echó el cuento completo, y yo no quería, no quería, no quería, hasta que me dijo que de ese concurso yo podía, si ganaba, podía sacar una beca de modelaje, entonces entré a ese, cuando gano ese y me gano mi beca, empiezo todo mi mundo del modelaje fue a partir de allí, cuando salí del Miss Manzanita, casi que un año después empezó mi abuelita que el Miss Princesita, que el Miss Princesita, a mí la verdad que no me llamaba la atención, pero me lleva junto al gordo Jorge Mejía Alemán, los dos, en con pinchados, y cuando caigo en cuenta estoy en la quinta OPA, y yo dije, abuela, pero, ¿cómo le dices que no a tu abuela, ¿no? ¡Ay, mija! ¡Ay, mija! Porque ella era con el ¡Ay, mija! Y bueno, terminé metida en el concurso Miss Venezuela, sin saber lo que me esperaba, pero bueno, nada, chévere, historia ya conocida. Historia ya conocida para no todos, porque abdicar a la corona, justo coronada, al día siguiente, casarte, es como un acto de malcriadez, o de, o de madurez quizás, de luz peraza, no sé, de, bueno, ya, soy Miss Venezuela, tengo la corona, me caso, entonces, abdica la corona por amor, o sea, es una decisión que uno dice, bueno, ¿por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no te, no, ¿por qué entraste al concurso? O, o sea, siempre quedo yo con esa duda de qué pasó allí, ¿no? Eso hace que cambies en un día, en dos días tu vida, porque tú estabas destinada a ir al Miss Mundo, y no sé si tú dices que a lo mejor en el Miss Mundo esa corona era tuya, y que cambiar los planes para el Miss Universo, o de que, cierto modo, pues, el Miss Universo era muy pronto, y realmente no, pa, no te querían para el Miss Universo. Bueno, la situación de luz, pues, solamente te la podrá responder ella. Segundo, sí, era muy apresurado ir al Miss Universo, porque yo me estaba, yo me estaba focalizando en quedar de primera finalista para poder ir al Miss Mundo que era en noviembre. Que si yo hubiera ganado en Miss Mundo, probablemente, no es seguro, porque como siempre digo, cuando tú vas a un concurso de belleza, ganas o pierdes, son dos posibilidades que tienes solamente, independientemente de qué lugar consigas, o ganas o pierdes, con respecto a la corona, no con respecto a la experiencia. Ahora bien, que si hubiera ganado, solo Dios lo sabe, porque al final no sucedió, no fui al Miss Mundo, no me medí con las jóvenes de ese año, así que no lo sabremos jamás. Con respecto a que si era muy pronto ir al Miss Universo, pues no, no había alternativas. Quizás si yo hubiera visto la posibilidad de ganar el Miss Venezuela, me habría estado preparando para, ojo, yo lo que tenía interés era en el Miss Mundo, pero si yo hubiese visto que todas estábamos al mismo rango y que había la posibilidad, yo no habría tenido mi mente puesta en noviembre, sino eventualmente en julio o si no llegaba julio a noviembre, pero ya yo habría como que mi mente ya estaba trabajando y funcionando para ese momento. Pero al final también digo que yo soy de las que, yo soy de las que produce mejor bajo presión. Es verdad, como muchos somos así. Ajá, entonces quizás si hubiera tenido mucho tiempo o habría arropado o a lo mejor como me resultó en el Miss Universo no me hubiera ido tan bien porque a lo mejor hubiese sido más relajada, aunque no lo creo porque yo cuando agarro una, yo soy muy competitiva y cuando agarro una misión es que hasta el final me dedico a ella. Entonces bueno. Tengo que agradecer a MV La Nueva Era el video que tenemos de tu participación en el Miss Venezuela y cuando el luz peraza te pone la corona y luego todo el resumen del Miss Universo es de MV La Nueva Era y todas las fotos que he estado compartiendo que son hermosísimas que algunas tú las tienes y otras no son de Miss Venezuela Inicios que es un chico que está en París que me ha ayudado muchísimo mandándole todas esas fotos. Conocen toda tu historia porque yo no soy misólogo pero tengo mis abejitas obreras que me ayudan y pues a ellos puedo respaldar todos estos momentos. Mira ahí con un chino tú tan divina en un puente yo te cuento yo te cuento esa foto es mía bueno pero yo te cuento es que varias de esas fotos que por cierto yo también se los agradezco muchísimo a esas ovejitas obreras tuyas que te han ayudado con toda esa compilación de información. Muchas de esas fotos las he publicado yo esa que tienes allí con el chino ese fue un fotógrafo que se volvió como loco conmigo un reportero gráfico de uno de los periódicos se enamoró pero no se enamoró de amor sino que encontró en mí la modelo ¿sabes? Él empezó a hacerle fotos a todas las jóvenes y cuando empezó a hacerme fotos a mí que estaba muy en boga el Photoshop el Photoshop no ¿cómo se llama? es el Photoshop shoot hacíamos fotos seguiditas una detrás de otra chup 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 eran distintas poses yo era modelo profesional y para mí eso era fácil entonces a medida que yo oía el clip yo cambiaba la pose yo cambiaba la pose y él estaba como loco o sea tengo muchas fotos de él y le dije yo le dije ven y vamos a hacer unas fotos juntos porque además me las regaló y eso normalmente eso normalmente no te ocurre no te quedas con el material entonces él me las dio y yo le digo pero vamos a hacer unas fotos juntos y nos hicimos las fotos y la que estoy con el traje típico y el regalo que tengo en mis piernas eso fue previo esta esa esa fue el mismo día no del concurso sino del ensayo general en el cual se hacía todo 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 igualito que si fuese el concurso a excepción de la evaluación para o de la elección como tal de la reina tienes el traje típico es con el traje típico que es un traje amarillo no es un amarillo y blanco pero era con todo todos los trajes nos los pusimos pero ese en particular yo tenía en las manos un obsequio que la única diferencia respecto que te decía al concurso completo era que no había elección de reina y todas le llevábamos un obsequio al alcalde de la ciudad y yo ahí lo que tengo en ese empaque es una ruena una ruana merideña y llevaba un doblón que acababan de salir en Venezuela y me lo dio la asamblea el congreso nacional para que yo lo obsequiara que hermoso que hermoso bueno tenías una amistad con Carlos Andrés Pérez este tú eres adeca sí como no yo era inscrita y carnet y todo hermano blanca y tienes relación con Carlos Andrés porque tu abuela trabajaba para Carlos Andrés mi abuelita fue secretaria de varios políticos mi abuela tenía una letra hermosa una letra palmer envidiable mi abuela podía escribirte letras muy grandes o muy chiquiticas y tú le leías perfectamente el molde perfecto 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 igualito que los médicos no idéntico idéntico con mis amigos médicos entonces mi abuelita fue secretaria de Carlos Andrés y también fue la que le hacía todos los documentos manuscritos al doctor Caldera y por eso es que nosotros conocíamos a Carlos Andrés y ya conocíamos por supuesto a doña blanca además que yo ciertamente me la pasaba en las romerías yo todas las actividades adecas yo a todas iba de hecho cuando la primera la primera vez de Carlos Andrés en toda la campaña yo estuve yo no votaba pero yo iba a todos lados como cualquier votante o sea era una emoción muy grande eran otros tiempos y Carlos Andrés es el que paga el pasaje de tu mamá y tu abuela según tú explicaste porque dijo una niña de 17 años nos la vamos a mandar a Hong Kong sola ustedes tienen el pasaje ustedes vayan acompáñenla y de hecho ellas no pudieron estar en la noche final pero lo estaban viendo en el hotel y hablas de que tu mamá se desmayó y toda esta historia el traje típico era un traje diseñado por Yolanda Moreno correcto Dios mío qué orgullo qué honor qué belleza ella estaba muy contenta además porque de hecho creo que nunca nadie le había pedido algo así y nosotros en último momento oye tengo que ir para el Miss Universo no tengo traje típico y yo le digo a mi mami a mí me encantaría un traje de llanera porque me parecen que son muy vistosos muy elegantes todos los trajes típicos del país son lindos pero el de llanera es de mucha prestancia yo decía me gustaría que fuera de llanera o un liki liki o uno femenino no sabes y mi mamá me dice pero bueno ¿de dónde vamos a sacar? me dice ay yo sé vamos a hablar con Yolanda Moreno y yo pero mamá ni siquiera la conocemos y entonces bueno déjame decirte que le pedimos una cita nos aceptó la solicitud y fuimos a su casa a su casa tan bella y me atendió y claro que sí ¿cuál es tu color favorito? el amarillo pues amarillo es el que te queda bien con la piel y tal lo diseñó ella y la cinta me recuerdo esa cinta metida así es un clásico también en las blosas llaneras en la cinta que va aquí bordada me encanta aquí la bordada en segundo lugar en traje típico el mejor traje típico lo ganó Perú sí lo ganó Perú lo ganó Perú increíble la experiencia y también el que hayas llegado tan lejos y que algo que critican en los concursos de belleza internacionales ahora de las venezolanas es que no hablan inglés y usted señorita se defendió en inglés y se defendió en mandarín usted da un discurso en mandarín que yo dije bueno va a decirlo corto no era toda una historia en mandarín larguísima y yo dije pero esta niña con Bob Barker que creo que es el animador mi favorito mi favorito pero tú lo viste originalmente o ahora lo vi ahora pero a ver en ese tiempo todavía estaba pequeño estaba chiquito nos llevamos cinco años nada más no mucho pero este sí después él siguió siendo el animador por muchísimos años en mi universo y él me encanta porque tiene una manera muy dulce de llevar a las participantes de hacerlas sentir tranquilas y de orientar y ser dominado al español sí cómo no dominado al español es verdad y muy respetuoso también y además el hecho de que me diera esa oportunidad eso fue un espaldarazo porque si él no me da ese chance no hubiera podido sabes todo todo estuvo concatenado para que me fuera bien yo hablé en el inglés que yo utilicé durante todo ese mes no lo vas a creer fue el inglés aprendido en mi escuela en la unidad escolar Gran Colombia aquí en Caracas en el cementerio afuera no adentro y el dialecto chino fue el cantonés que no el mandarín sino el cantonés que es el que más conocen o sea el de mayor proporción de la población y lo que hice fue también una mezcla porque en mi libro de estudios de inglés con la profesora Romanchu entre lección y lección cada vez que terminabas una te aparecía una lista con varias oraciones de uso frecuente cuando tú vas por ejemplo a viajar y yo lo que hice fue transcribir todos esos finales de capítulo todas esas oraciones al cantonés pero para mi día a día pero además o sea lo sabía en inglés y lo sabía en chino y después agregué un un discurso que no fuera demasiado largo pero tampoco tan chiquito como para destacarme yo decía que en el momento del ensayo general y mira que fue en el propio momento del del certamen o sea lo probaron esa corona consideras que Israel la primera corona para Israel tenía se la merecía había toda la cuestión de que de que había amenazas si ganaba la representante de Israel había amenazas de bomba había ocurrido lo de las olimpiadas en 1972 este con los judíos la la chica de Israel rima hermosa bellísima una niña bellísima pero cuando tú te agarras de mano de ella dijiste gané porque Israel no te gana porque explotan esto tú sabes lo que es eso ¿no? o sea pero también fue un reto fue un desafío no nos importa lo que ustedes vayan a hacer la vamos a coronar y a ver qué tan fuertes son ustedes vamos a ver si van a estallar esto ¿no? era fue impresionante porque claro nosotras también ¿no? nosotras sabíamos a lo que nos estábamos exponiendo cuando empezamos a ver todo el movimiento de seguridad en forma permanente todo el tiempo estábamos siendo cuidadas en extremo nos sacaban de un sitio revisaban todo metían a los perros sacaban a los perros revisaban debajo de los de las butacas bueno la comida era una cosa pero mira nosotros lo hicieron de una manera que no nos no nos afectó desde el punto de vista que nos llenamos de estrés ni mucho menos eso sí cuando yo me vi con ella que ojo una mujer espectacular bellísima hermosísima muy amable muy suave muy dama cuando me vi con ella yo dije esta gente no va a querer explotar aquí o sea nos vamos a engolar y yo juré es más te cuento yo no sé si en estos días lo he comentado pero en el momento que estábamos las dos yo volteo me volteé por muy poco tiempo a ver al resto de las candidatas porque entre nosotras sabíamos que ella no podía ganar o que probablemente no ganaría por aquello de la amenaza y por eso es que yo creía que había ganado cuando la nombraron yo bueno ok está bien que se va a hacer igual esto no explotó menos mal gracias a Dios no pasó nada fue pero bueno me imagino no sé a mí me parece que tú también lo hiciste excelente y tú merecías también ganar y estabas fabuloso claro que sí tu compañera de cuarto era Paraguay Paraguay ella era tu compañera ella era mi compañera creo que ahí la tienes en la foto ella era mi compañera pero era una cuestión sorteada me tocó ella y chévere la pasamos bien nos llevábamos bien hablábamos el mismo idioma o sea que para nosotros la verdad es que enemistades yo no sentí con nadie en serio con nadie aunque siempre digo que si las hubiera sentido no digo eso por supuesto porque eso no estaba dentro de mi estrategia y dices que quizás este vestido hubiera cambiado la historia sí ojo tienes ese te lo dijeron cuando cuando terminó el concurso esa noche el cóctel para Miss Universo y sus finalistas obviamente que ya ha pasado el día porque aquello fue en la mañana nos fuimos a descansar y en la noche nos arreglamos y nos fuimos para el cóctel y yo me puse ese traje cuando llego que abre el ascensor está esperando el ascensor dos integrantes del jurado y los escucho cuando ellos dicen si ella se hubiera puesto ese vestido gana pero es un imponderable es algo que no podemos saber a lo mejor me lo hubiera puesto y no pero el vestido era de morir de morir y para el 76 hace 44 años o sea te lo pones ahora y ganas porque es un vestido muy atrevido para la época es un vestido totalmente diferente aquel vestido era como más de quinceañera un vestido más vaporoso un vestido más de dama antañona de señorita este es un vestido de mujer un vestido atrevido la capa era de morirse o sea el vestido blanco era precioso tenía una también tenía un chal bellísimo bello pero en comparación con este nada que ver lo que pasa es que ese vestido yo lo usé aquí para la rueda de prensa para un desfile para la prensa y la señora Piera Ferrari tan bella me hizo el blanco para el Miss Venezuela y me lo regaló porque como ahora yo iba para el Miss Universo para que tuviera un vestido para ponerme en el Miss Universo ¿cómo o con qué cara salía yo en el escenario o sea me sentía comprometida con ella que fue una señora que me apoyó mucho sin tener arte ni parte que ver conmigo ella era amiga de Marieta y de Israel que eran mis estilistas tan bella Marieta me ayudó muchísimo y y por eso la señora Piera me apoyaba y y fue muy 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 amable conmigo entonces ¿ese vestido lo tienes? disculpa yo no sé no ese vestido también me lo dio la señora Piera pero yo no sé quién era el diseñador pero ella lo trajo de Europa y me lo dio a mí si quizás ¿cuál foto encontraste nueva de mis abejas obreras? ¿cuál no es tuya? ¿cuál te impresionó? a ver síguela pasando esta tampoco para ver me tienes que decir por qué esta no te gusta porque a mí tampoco me gusta la odio si coincidimos no me gusta porque tu sonrisa es como desviada y hace como que lucir como el cachete este más gordo o sea no es una foto este la pose no me termina de convencer mírame los ojos no mírame los ojos y ya te echo el cuento de esa foto esa foto mira esa foto yo no sé si hoy día se hace pero en aquel momento días antes de la elección del Miss Venezuela se nos hacía un un trabajo fotográfico a todas con la capa con la banda y con la corona de Miss Venezuela esa capa es hermosísima pero hay algo aquí en tu sonrisa que no me gusta es que te lo voy a decir te lo voy a contar en ese día que hicimos eso fue en la mañana un día en la mañana y nos las hacían a todas porque en el momento que quedara la ganadora publicaban la foto oficial la foto oficial mía iba a ser una porquería perdóname la expresión porque es que me amargo este señor el señor a Costa Rubio ese ese señor me amargó la mañana me hizo la vida imposible bueno al extremo que yo desde que llegué y hasta que me fui fue llorando por más que me maquillaban me metió retocaban a mí se me salían las lágrimas solas pero era como de indignación o sea era una rabia tan grande que yo tenía y ya a esas alturas ya yo no me podía ir o sea ya yo una vez que asumo un reto lo asumí yo quise renunciar antes y mi mamá fue la que me dijo bueno mi amor usted hace lo que considere y yo la apoyo en lo que sea pero sepa que si hoy día renuncia a esto por este contratiempo más adelante quizás cada vez que se te presente un contratiempo también vas a retirarte no va a ser lo ideal aprende de cada de cada experiencia entonces tomé la decisión de seguir pero este día casi vuelvo a renunciar de la rabia y de la indignación que yo tenía entonces claro lloraba lloraba la foto más allá de no gustarte como quedó te recuerda el momento no la foto la odio porque me veo horrible mal posada la risa es falsa yo no me quería reír yo lo que quería era llorar o sea la risa era falsa los ojos yo te iba a decir había algo en tu risa no sé es una risa horrenda es una risa no natural es una risa natural es una risa forzada obligada muy forzada ¿por qué hicieron la vida imposible? ¿por ser morena? no 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 bueno yo no creo en verdad es que yo nunca entendí por qué ellos a mí no me querían a menos que fuera porque ellos querían en los perazas en los perazas se casó y abdicó por amor señores la primera finalista asume no tienen para dónde coger pero esto fue desde el comienzo ellos no sabían que Luz iba a renunciar esto fue desde antes o sea ellos durante el concurso me amargaron la vida estos señores entonces después que Luz se va yo para mí era muy difícil recuperar no recuperar mentira para mí era muy difícil hacer que me vieran como la auténtica Miss Venezuela porque en verdad la Miss Venezuela era Luz sencillo ella fue quien ganó pero se va Luz por sus razones personales que respeto y admiro porque cada quien tiene el derecho a tomar sus propias decisiones como le dé la gana este yo hice todo lo necesario para ganarme su respeto y un poquito de afecto y ni me gané una cosa ni me gané la otra con ellos quizás ellos no me merecían así de sencillo tan sencillo como eso porque afortunadamente el público los mismos periodistas empezaron a cambiar respecto a mí los que estaban los que pero si eres bellísima mira que bella esa foto me encanta que es cuando te coronan a mí me encanta bueno podemos probar recordar el momento y que tú vayas hablando vamos a intentarlo qué cosa mi amor ahí está qué belleza y fíjate que cuando a ella la eligen mi Venezuela yo estaba feliz tú estabas feliz porque ibas al mismo mundo y tú querías ir al mismo mundo claro o sea no era una sorpresa que Luz ganara y y todas pero este cambio de corona fue magistral esta entrada fue triunfal los aplausos la música esa o sea a mí me pareció esto de reina así hermoso bello bello ese momento fue bello yo no he visto algo así los capitanes parados o sea todo el ceremonial los cadetes cadetes qué hermoso sí eso fue bellísimo eso me encantó ¿dónde fue esto? eso me pareció bellísimo en el estudio de Benevisión fue improvisado por supuesto hecho con apuro porque el día anterior el domingo eso fue un lunes el domingo anterior inmediato anterior me estaban solicitando que yo entregara la corona a quien me sucedía entonces como no quise tuvieron que organizar este evento que fue bello gracias a Dios fue bello ¿cómo es la cosa? ellos querían que tú entregaras la corona ¿a quién? a quien me seguía a mí que en ese momento era era mis Lara María Genoveva Rivero bella el actisma ¿por qué? porque según ellos yo era muy poca cosa para representar a Venezuela fuera del país tus lágrimas tu emoción eso fue muy lindo eso fue muy lindo ese momento ¿la coronación qué día fue? un sábado la del esta la de luz un viernes un viernes te casa el sábado el luz el domingo me piden que renuncie y el lunes me coronan te coronan porque dijiste yo no renuncio a mí me coronan mis venezuelas claro qué hermoso Gilberto Correa qué hermoso momento esa fanfarria de Benevisión la amo porque ha acompañado a Venezuela en los grandes momentos históricos es una fanfarria que nos llena de alegría espero escucharla pronto nuevamente esa capa es bellísima estuvo por 10 años creo esa capa es hermosísima está Iván Dumont que te manda saludos y que te quiere ay está bello Iván el fotógrafo que está en España preciosa dice es verdad hay que mostrar esto porque mucha gente no sabe no sabe la historia y esto forma parte de la historia de Venezuela ese momento donde Luz te entrega la corona y tú cómo reaccionaste cuando te dijeron Luz se casó bueno la primera reacción fue de incredulidad eso para mí no podía ser cierto porque después de tanto esfuerzo de tanto trabajo de tanto sacrificio con el tema del concurso eso no lo veíamos venir claro claro y fue como una montaña rusa de emociones porque primero me dio aquí está mi universo que bello mira que bella yo misma que bella si me enseñó una bellezura de 18 años se nombran de novena entre las 10 finalistas eres la número 9 quedaban 2 la 12 la 12 eran 12 eran la 11 algo así quedaban 2 imagínate tú allí tienes una braga azul hermosísima esa te la da el concurso sí todas teníamos esa misma braga sí y el color lo podíamos escoger gracias MB la nueva era por ese video él me encanta Bob Barter me encanta yo lo amo que estudias y dices que eres bachillerato high school en verdad estabas en 5to año ¿verdad? sí estaba en 5to año de ciencias en la unidad de la gran Colombia en la gran Colombia qué emoción de verdad qué emoción eso fue una experiencia muy linda y le dices que vas a estudiar ingeniería química y luego aclaras que bueno todos sabemos que eres abogado y que tú en las opciones igual que yo en la OPSU uno colocaba 3 opciones mis opciones fueron medicina bioanálisis y odontología ¿en serio? y yo salí en medicina de primera primera opción primer semestre tú dices que tú colocaste ingeniería química agronómica y medicina y medicina y saliste en medicina dos años después a mí no me salía el cupo yo estaba desesperada y cuando finalmente me sale eso es una anécdota porque ya sabes tú recuerdas lo difícil que era conseguir el cupo con la OPSU era muy difícil me salió a los dos años y saquí ese paraguas lo dan allá sí esa era parte de la producción todos eran iguales el traje de baño era del mismo universo sí enterizo todas vestidas iguales pero de colores distintos ese naranja te quedaba con tu moreno tu color de piel y tu pasarela es fabulosa y cuando nombran a las cinco finalistas ahí sí eres la primera en ser nombrada que eso es hermoso sí me dio tiempo suficiente para pensar en tantas cosas yo que guau qué rico no lo puedo creer aquí estoy ahí es donde te nombran de las top cinco eres la primera en ser mencionada y la única americana y la única americana a pesar de que en el top 12 vi que estaba Chile estaba Brasil estaba Colombia las suramericanas eran espectaculares la colombiana era de morir la paraguaya no perdón la argentina un mujerón bellísima 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 las latinas las latinas suramericanas eran espectaculares y todas en la americana qué oportunidad agarras el stick número cuatro te pones un traductor que te traduce mal la pregunta y Bob se da cuenta y le dicen no, no es la pregunta que le va a hacer a la próxima Venezuela es el consejo que le va a hacer a la Miss Venezuela y recuerdas tu respuesta ¿no? sí, que había que sonreír y yo me pasé ya a mí casi que me dolía la cara yo estaba todo el tiempo sonriendo pasara lo que pasara y yo todo era una felicidad qué hermoso es verdad siempre y tú tú has sonreído siempre a las adversidades a pesar de que no te querían a pesar de que no te aceptaban que te creían poca cosa usted siguió sonriendo y ahí está el resultado así es es que uno no se debe dejar es decir no quiere decir que tú no tengas sentimiento ahí decías me coronaron yo juraba que era yo Israel muy bonita bella preciosa tienen los ojos bellísimos el color de ojos espectacular también mira eso y yo dije qué no puede ser bueno la abrazas la besas sí ella ella no salía de su asombro ella estaba auténticamente asombrada sí y eso no es arte eso no es eso no es teatro ella estaba auténticamente sorprendida porque claro si le dicen vamos a tumbar todo esto vamos a estallar o sea ella sabía que ella estaba para todas para todas eso era un imposible no te digo que nosotras volteamos o sea decimos o sea gané yo y ella o sea ella misma ella no podía creer que la iban a coronar cuéntanos lo que me están diciendo que te interrumpí pero es que quería terminar la historia disculpen del Miss Venezuela y el Miss Universo tu historia del cupo de la universidad ah no 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 que salí dos veces o sea era dificilísimo salir y salí en doble renglón o sea yo dije que sí yo iré en medicina yo dije que que salí dos veces en la misma me dieron dos cupos ah ok pero tú empezaste en Cebucán igual que yo salud me ofreciste ajá salud me ofreciste un vino aquí me puedo poner Zarataka y termino diciendo lo que no debo decir sabroso así sabroso para ti y para tus oyentes ya va a empezar como la mamá va a empezar a contarlo todo pero entras a medicina adelgazas como 15 kilos de 50 pasaste a pesar 35 y te dijeron niña agárrate un break tú no puedes seguir así es correcto repito la competitividad y las ganas de la excelencia y las ganas de aprender cada vez más entonces yo me quedaba doble turno mi horario oficial era de 7 de la mañana a 1 de la tarde en Cebucán en el mismo en el que tú estuviste pero yo decía que si me quedaba en el segundo turno aprendería lo que en el primero a lo mejor se me pasó entonces yo estaba todo el día punta de cachito y café con leche y me regresaba en el autobús ¿te acuerdas del autobús del transporte de la universidad que nos traía para la UCB? bueno llegaba a la UCB ya de ahí si me iba caminando hasta mi casa porque yo vivía ahí en la Plaza Tiuna muerta y entonces sin darme cuenta fui adelgazando 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 y bueno los profesores horrorizados y los médicos como yo hacía además voluntariado en el clínico y algunas veces en el Pérez Carreño los médicos empezaron a preocuparse de ver cómo yo estaba bajando peso y bueno perdí el cupo pues y entraste a estudiar derecho y tenemos un excelente abogado pero especialista en propiedad intelectual pero vuelve la polémica porque te gradúas en la misma promoción de Blanqui Bañas no no me gradué en su misma promoción me gradué en su mismo año ok ella estudiaba en la tarde y yo estudiaba en la noche yo hice toda la carrera de noche algunas veces coincidíamos cuando yo iba a salir ella iba saliendo de clase yo venía llegando pero nunca estudiamos juntas entonces bueno para el momento de la graduación ella propuso que el padrino de la promoción fuese o sea que todos uniéramos todos desde los quinto año uniéramos la fiesta un solo acto un solo acto de grado y una sola fiesta y que y que el presidente de Lucinche pues cubriría sería el padrino y además cubriría los costos de la fiesta a título personal aclaró ella pero nosotros no queríamos y además ya nosotros teníamos elegido a nuestro padrino que era el doctor Ramón Franco Zapata el negrito Zapata que éramos la primera promoción que lo nombraba padrino y él estaba que brincaba en una pata él siempre decía no puede ser por fin me eligen de padrino y no lo íbamos a dejar y no lo dejamos así que nosotros hicimos nuestras cosas por nuestro lado y pagando nosotros nuestros costos unos dicen en el paraíso unos dicen en la Santa María fue en la Santa María no yo estudié en la Universidad Santa María en el paraíso pero sabes que ahora está también una sede la sede principal en el núcleo que está en la urbina pero el quinto año o sea de primero a cuarto año cursamos en el paraíso frente a la Madariaga y el quinto año lo hicimos en la urbina pero para ese momento acababan de inaugurar la urbina y no tenía para ninfo entonces nuestro acto de grado fue en el paraíso que para nosotros fue mucho mejor porque prácticamente todos nuestros estudios fueron ahí o sea que para nosotros era mucho más significativo que fuese el del original el de la sede original tu relación nada buena con la gente del Miss Venezuela hace que no te quedes con Benevisión y que todo sea en Radio Caracas quizá la decisión de ser abogado de Radio Caracas modelo de Guillermo luego animadora con Guillermo luego tener tu programa tuyo todo tu desarrollo artístico fue en Radio Caracas Televisión ¿había cierto recelo con Benevisión o qué pasó allí cuéntate no para nada cuando firmas el contrato del Miss Venezuela en aquel momento por lo menos era tres años yo logré rescindir el contrato y llevarlo a uno cuando el contrato terminó este mismo señor me juró que yo más nunca en mi vida volvería a trabajar en ninguna parte en ningún medio y en efecto logró sacarme imagínate siendo yo modelo me cerró todas las puertas de las agencias de publicidad yo pasé mucho tiempo sin trabajar gracias a Dios o sea yo ese año trabajé en Benevisión pero una vez que se acabó lo del concurso más nada cero cero más nada y me llaman gracias a Dios digo yo de Canal 8 de BTV que iba a sacar una novela de Pocaterra que era muy bella la casa de los Avila y me querían de protagonista yo en realidad no era actriz que es un trabajo muy muy importante y hay que estar muy bien preparado para eso y yo me sentía que yo era una novata yo lo que hice fueron unos pirinos en Benevisión sin escudo quieren saber quién es el señor en ese momento en mi Venezuela no pertenecía todavía a los Cisneros todavía era de OPA publicidad y todavía eran los Acosta Rubio y cuando hablas del señor hablas de los Acosta Rubio el Acosta Rubio pero no de todos porque una vez es verdad una vez dije no porque la familia Acosta Rubio y me salió por ahí una señora Acosta Rubio y me dijo mira no somos todos entonces bueno es verdad es verdad el señor Iván Acosta Rubio el señor mayor el que era el encargado del concurso de mi Venezuela de ese momento y su esposa que era insufrible y la señora que nos cuidaba en teoría este bueno o sea ese grupito ese grupúsculo diría yo ¿no? bueno lo cierto es que me llama BTV y me gustó la idea porque lo que yo sí hacía era teatro me gustó muchísimo hacer teatro pero era teatro serio teatro de libros ¿no? en Las Palmas en la sala de Las Palmas y entonces me llamaron para protagonizar me pareció interesante para poderme volver a colar en los medios y estando allí que era una novela que solamente iba a ser por 30 capítulos por eso la acepté también cuando termino me llama Belén Marrero y me dice Negrita Guillermo está buscando un par de modelos y cuando ella me dice eso nos vamos las dos para el casting y cuando Guillermo nos vio dijo ustedes dos son y a partir de ahí arranqué en Radio Caracas y hasta que me fui 17 años en Radio Caracas 17 años pasé inclusive a la corporativa o sea que eso es así como que wow llegaste a ser el abogado del grupo 1BC así es una de los abogados una de los abogados vamos a despedirnos de la historia de mis venezuelos mira esa foto esa foto yo no la tengo esa foto es una belleza esa sí esa sí abejas obreras esa foto es espectacular la abejas obreras cuenta de qué es esa foto y qué representa esa foto bueno mira esa foto mírame la carita a ver dime tú qué sensación te da esa carita ay así como que rabia frustración decepción molestia bueno esa foto es justamente la del día del desfile mi último desfile como como mis la despedida fíjate que estoy con mi coronita de mis universos de primera finalista y ya yo ahí estaba tristísima porque ya yo venía mal con la entrega de la corona porque claro había tenido un año muy difícil con esta gente no obstante todo lo que hice no fue suficiente para que me quisieran para que me respetaran ni nada y no creas eso al final eso sí te pega claro que te pegan a mí no me importa no claro que me importaba y me dolía muchísimo pero el ensayo en uno de los ensayos que hicimos en el teatro ya para la entrega del título estoy yo sentadita que tenía a mi mamá y a mi abuelita de lado y lado estamos viendo todo el ensayo que todavía no me tocaba subir para mi desfile ¿sabes? todo lo que cada uno tiene que ir haciendo te van llamando y resulta que de pronto escucho porque yo no lo sabía y se les escapó el sonido claro la gente que estaba en la parte técnica no sabía los intríngoles del concurso y ellos lanzaron el credo existía un credo que uno leía al entregar el cetro pero era un credo que ya existía tú no decías palabras nuevas era tú leías tu credo y ya y el señor de la parte de la dirección lanzó el off y me doy cuenta que ha lanzado el off de el credo grabado por Liana Martínez que era la animadora del concurso de mi Venezuela y yo me quedo y veo a mi mami y veo a mi abuela y digo ¿qué es esto? resulta que los señores para que yo no hablara como que ellos creían ¿quién sabe que creían ellos que yo iba a decir? se supone que el credo lo leía punto ellos grabaron el credo para que yo no lo dijera ya ahí tenía miedo tenía miedo de lo que pudieras decir o no querían simplemente no me querían dar y entregaste sin banda sin corona bueno yo te voy a hacer sin ser yo ese día yo sufrí un shock emocional el día del concurso el día de la entrega de la corona yo estaba desesperada por entregarla pero sufrí un shock emocional porque ese mismo día cuando ya yo voy a salir y estoy en un extremo del del sabes que los escenarios tienen dos entradas se entraba por ambos lados y tú venías al centro yo estoy en uno de los laterales y de repente veo al frente hay luz yo no me guindé a llorar en ese momento porque la dignidad no me lo permitía y yo salí así yo salí así con esa carita entre tratando de reír y de que no se dieran cuenta de lo que de verdad sentía imagínate la frustración un año de angustia un año de preocupaciones un año de rabia de disgusto de oye de echarle un camión para destacar para conocer lo más bravo del mundo y aún así ese día ni me iban a dejar hablar ni me iban a dejar coronar ni me iban me iban a dejar desfilar pero o sea así como que ajá así como que ok ajá pasa pues sal 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 o sea yo no lo entendí y eso que lograste y eso que lograste ser primera finalista del Miss Universo te estoy diciendo cerca luego lo logra Maritza Sayalero y tenemos la primera corona del Miss Universo en el 79 que fue tan cerca tres años después de tu participación también tú estabas clara que la ganadora era Cristal Montañez y eso también te tenía algo decepcionado no pero para nada para nada si Cristal Montañez es espectacular esa niña era alucinante la comparaban con la mujer biónica pero yo no la consideraba la mujer biónica porque ella a mí me parecía mucho pero recontra mucho más bella que la mujer biónica por favor bellísima yo no tenía nada que ver con eso a mí no me importaba a quién ganara eso no era mi problema yo lo que quería era coronar a la reina y calabaza calabaza cada quien para su casa ¿sabes? o sea a mí no me interesaba ese contrato querías que terminara eso y va a terminar también esta primera hora y no sé si me puedes dar un ratico más este vale vale no va a ser una hora más te lo prometo porque sé que es tarde pero estamos apenas la gente lo pide a gritos las 237 personas que están conectadas en este momento que quieren saber más y hay cosas más que quiero saber del Miss Universo y luego vamos porque hay mucho que hablar de 17 años en Radio Caracas y que tenemos que por lo menos hablar un ratico de eso entonces te pido estoy de acuerdo porque yo no soy solo el Miss Venezuela exactamente bueno a los venezolanos nos encanta el Miss Venezuela y los concursos internacionales y bueno también se han revivido mucho ahora también con los ojos de Osmel y eso ha hecho que también haya muchos comentarios y cosas acerca de eso pero en verdad a los venezolanos nos encantan los concursos de belleza pero es verdad ustedes no son solo concursos de belleza y hay toda una trayectoria ya han pasado 44 años y queremos saber qué ha ocurrido con Judith Castillo en esos 44 años volvemos señores amigos en un ratico posteo esto en Instagram TV denme un minuto y regresamos con Judith Castillo nuestra Miss Venezuela 1976 y primera finalista del Miss Universo de ese mismo año 1976 abogada locutora animadora abuela de Lucía una mujer espectacular muchísimas gracias Judith ya regresamos porque tengo algo más que preguntar de los concursos y te dejo tranquila con eso vale de acuerdo no hay problema